Voy a saludar La Virgen lloraba Judas se enteró Fue el que lo vendió Y se arrepintió Al ver darle a sopes Si de aquellos golpes Culpable se hallaba Pero tarde estaba Su arrepentimiento Con triste lamento La Virgen lloraba Él hizo traición Por treinta monedas Que en bolsa de seda Le dio faraón Y en esa ocasión El Judas gozaba Pero se asustaba Cuando la vio preso Porque a causa de eso La Virgen lloraba Cuando la dio sed No la comprendieron Vinagre le dieron Mezclado con miel Y no pudo beber Lo que se le daba Porque eso amargaba Igual que el alcibar Y mirando hacia arriba La Virgen lloraba Y la Virgen lloraba Tomás Y la Virgen lloraba